Primero, esta construcción, todo lo que ocurre acá, es entera responsabilidad de la empresa constructora. La empresa constructora estaba advertida, se le ha hecho fiscalizaciones sobre el tema de la construcción. Es una estructura nueva que están haciendo en base a muros. Entonces la empresa está advertida de todo lo que tiene que hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ellos anoche han encontrado, más o menos a las 5 de la mañana, una filtración de agua. Han empezado a ver que se ha afectado la tubería de Epsas y eso, como es mucha fuerza de agua, eso ha provocado que el muro portante ceda y de este lugar, final Campos, final 20 de octubre, ha caído. Ha caído esa parte y este lado no está en peligro, sino que es un efecto, es un efecto del deslizamiento. Pero no está en peligro la entrada de la Cantuta. También el edificio de acá, que es del ANH, tampoco está en peligro. Y este edificio de acá, los edificios de acá, tampoco están en peligro. ¿Por qué? Porque los muros no han cedido, sino que es un efecto de la caída grande de este lugar. Entonces a los vecinos decirles que viven acá, que viven acá, que viven acá, que no tengan peligro, no tengan miedo, sus construcciones no están en peligro. Lo que la empresa está haciendo es ya asumir todas las responsabilidades. La empresa va a tomar las medidas el día de hoy mismo. Los vecinos, quiero que no se alarmen, no hay ninguna orden de evacuación, por favor. Segundo, la empresa va a asumir todas las responsabilidades de estabilización de la final 20 de octubre y de la estabilización completa de la entrada de la Cantuta. Todas las sanciones que sean necesarias se van a hacer.